¡Suscríbete al canal! ¿Cómo blanquearlos de una forma rápida? Los elementos que vamos a utilizar son muy fáciles de conseguir, son jabón de platos líquido, un poquito de agua, bicarbonato, un recipiente para mezclar y un cepillo de dientes viejito que ya no usemos. Como ven son súper fáciles los elementos. Lo primero que haremos será retirar nuestros cordones de los tenis blancos, vamos a hacer una mezcla con agua, jabón de platos líquido y bicarbonato y vamos a introducir nuestros cordones en esta mezcla alrededor de 20 minutos. Luego los juagamos, los escurrimos muy bien, vamos a dejarlos en un lugar donde les entre aire y se puedan secar fácilmente. Un tip también de las abuelas que les puedo dar es que los dejen los cordones secando detrás de la nevera y van a ver cómo en un 2x3 se van a secar completamente. Cuando ya lavamos nuestros cordones y los tenemos secando entonces vamos a mezclar en nuestro recipiente un poco de jabón líquido de platos y bicarbonato. Esto es al ojo, ya como ustedes vayan viendo, el caso es formar una pasta así como se ve en el video. Vamos a mezclar muy bien y vamos a formar una especie de pasta que va a quedar un poco espesa. Y nos vamos a ayudar con nuestro cepillo para empezar a tallar nuestros tenis por todas partes. Van a ver cómo va saliendo toda la suciedad sin necesidad de tener que hacer una limpieza profunda como les dije anteriormente. Esto es para ocasiones en donde necesitan sus zapatos de afán y no pueden hacer la limpieza como normalmente la hacen, que es lavar tanto la parte interna como la parte externa. Entonces esto es un tip que los puede sacar de apuros cuando necesiten sus tenis como nuevos, pero de afán. Si pueden ver el video, ahí van viendo cómo va soltando todo el mugre cuando vamos cepillando, va sacando todo el mugre poco a poco. Entonces eso es lo que básicamente tenemos que hacer, pasar toda la mezcla por donde están nuestros tenis sucios y van a ver cómo va soltando todo el mugre que hay pegado. Luego, posteriormente lo que tienen que hacer es que van a retirar con una servilleta de cocina o también un pañito, todo el rastro que haya quedado de bicarbonato y jabón. Pero si ustedes pueden ver, de verdad el tip es muy bueno, los zapatos quedan súper súper blancos y no se van a demorar una eternidad esperando a que se sequen. En esta parte quiero que aprecien cómo se ve el tenis que ya limpiamos, junto al que aún no hemos limpiado, la diferencia es bastante notoria. La verdad sí saca muy bien el mugre de una manera muy rápida. Esto fue todo por el video de hoy, espero que de verdad lo pongan en práctica y les funcione, nosotros nos veremos en un próximo video.